¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el municipio del Peñón, en la inspección de Talauta, en su feria ganadera. Esta la realiza por primera vez en este año y se presentaban diferentes animales. Algunos llegaban de otras ferias donde no se pudieron comercializar y estaban acá presentes en Talauta, Cundinamarca. También porque los ganaderos son de este municipio, del Peñón. Talauta queda, para los que no lo conocen, entre Pacho y La Palma, prácticamente en la parte central. Es una zona naranjera, como lo es el Peñón, cafetera, panelera, ganadera. Y los de acá que nos cuenten a qué más se dedican las personas de acá en sus actividades económicas. Talauta, una inspección central. Cuenta con su colegio, cuenta con todo. Y es muy central porque pasa la troncal del Río Negro. La vía queda para La Palma, Jacopí. Y también se puede salir para La Peña, pero en estos momentos no hay paso para vehículos. Ya hay paso para motos, para los que quieran pasar para La Peña. Llegan comerciantes de Pacho, de La Palma, de La Peña, del Peñón. Y si hay más comerciantes de otros municipios, me cuentan ahí en los comentarios. Para que nos enteremos quiénes participan en esta feria. Una feria bonita y hoy nos acompañaba una cabalgata. Ya en un momento los dejo con la cabalgata. Ahí en la cabalgata no voy a hablar porque lo mío es lo ganadero. Entonces, no busco ir a hacerle videos a cabalgatas porque, uno, yo soy el que estoy asumiendo los gastos de mi transporte en estos casos. Entonces, hacerle seguimiento a una cabalgata de eso no es lo mío. No es cómodo para mí. Acá, apartando el ganado, midiendo en los negocios cómo se estaba moviendo y todo lo demás. Y acá se fue el primer toro para el peso. Debo contarles que en estos municipios les gustan mucho los gallos de combate, las galleras y eso. Entonces, cuando se habla de apuestas, la gente se anima y apuesta. Acá apostaban unos con otros dándole el peso. Si usted se pasa de tanto, yo le gano. Bueno, si usted se queda de tanto, usted me gana. Cosas así. Entonces, acá son... Y pesaron este bello animal. Un blon de Aquitania. Y por acá una propaganda donde me guardaron la moto, mire. Un taller y misión en el favor de guardarme. La moto no vino. El casco. 400... 30 creo que pesó el toro. Grandes, pequeños, todos observando la feria. Viendo los animales que llegaban. Las personas de acá, del pueblo. El vendedor de palos. Y viene la cabalgata. Ojo a eso, viene la cabalgata. Homenaje a la región del Río Negro. Estándome yo paseando por el pueblo del Peñón. Y una bella muchachita y una bella muchachita se robó mi corazón. Y una bella muchachita y una bella muchachita se robó mi corazón. Y una bella muchachita se robó mi corazón. Al pueblo del Peñón. Al pueblo del Peñón. Yo nunca puedo olvidar. Al pueblo del Peñón. Porque allá está la mujer, porque allá está la mujer. La dueñe mi corazón. Porque allá está la mujer, porque allá está la mujer. La dueñe mi corazón. Música Ya con esta me despido, del pueblito del peñón Ya con esta me despido, del pueblito del peñón Porque allá queda grabada, porque allá queda grabada esta bonita canción Porque allá queda grabada, porque allá queda grabada esta bonita canción Música Una bella muchachita y una bella muchachita se robó mi corazón Una bella muchachita y una bella muchachita se robó mi corazón Música La administración alistaba unos detalles para los caballistas, lazo y herraduras Y también seguían llegando los últimos ejemplares Un ejemplar comercial, netamente comercial De los pequeños ganaderos, uno de valor real Mientras tanto los otros negocios se iban formando Cuando llegaba un negociante, le echaban el brazo, lo charlaban Venga mira las mías Y así ya se conocen entre ellos y saben quién puede ser el comprador de sus animales Entonces eso pasaba acá, en Talauta, Cundinamarca Hablaba de los detalles y a los ganaderos también le dieron detalles A todos los ganaderos que participaron Acá el señor también se fue con su toro para el peso Igual que en el caso anterior Apenas alguien llega al peso Empiezan a apostarle ¿Por quién? El señor hizo sus apuestas Y apostó que pesaba 430 Apostó con alguien que le dio el peso de 455 Y otro le apostó que pesaba 470 Y él se sostenía en sus 430 Y como lo ven ahí, lo recogió Ahí hizo lo del almuerzo Y acá están recibiendo los ganaderos Su lazo de participación en la feria Se lo llevaban hasta donde estaba el ganadero Bueno, pero aquí no me tengo la dicha A usted lo ha nombrado Y no lo ha nombrado No, 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 no No, no, no No, no, no